Nicolás Petro, hijo del candidato presidencial Gustavo Petro, estuvo en diálogo con el periodista José Amín de RTA Noticias, en donde manifestó y agradeció el hecho de que su padre hasta el momento ha logrado simpatizar con un enorme porcentaje de todo el pueblo colombiano. El primero es que el pacto histórico se convirtió en la principal fuerza política en el Congreso de la República, 50 congresistas. Mencionando que por medio de este apoyo nacional se llevaron dos victorias en las elecciones legislativas ocurridas el pasado 13 de marzo, donde el pacto histórico se convirtió en la principal fuerza política del Congreso de la República con 50 congresistas y Gustavo Petro con 4 millones de votos dobló a Fico Gutiérrez, candidato de la coalición Centro Esperanza, quien fue el segundo más votado. A ponerse la camiseta del pacto histórico, a ponerse la camiseta de Petro presidente, a sudarla, a ir calle a calle, barrio a barrio, municipio a municipio, vereda a vereda, corregimiento a corregimiento con las propuestas del cambio de Gustavo Petro. El hijo del líder del pacto histórico señaló que este es el momento de las grandes transformaciones políticas y económicas en pro de la gente más humilde del país, quienes por mucho tiempo han sido marginadas. Por lo cual, invitó a los cesarenses a que este 29 de mayo reiteren su apoyo a la fórmula presidencial que conforman Gustavo Petro y Francia Márquez.